Siempre me tomo un brazol y me domina el buen sabor No sé luchar contra el ardor Siempre me pongo a tripear cuando me invitan a una boda Es por eso que mi pancreas llora Y ya no puedo más, y ya no puedo más Todo me repite la misma historia Y ya no puedo más, y ya no puedo más Estoy harto del infierno tras la gloria Vivir así es morir de ardor Por ardor el alma es mi arruina Sin ardor hasta la guindilla más radioactiva Me la comía Siempre se apodera de mi ser Por más que haga no se cura Y me llena de abargura Siempre me pongo a alinear con sal de frutas la ensalada El bicarbonato no hace nada Y ya no puedo más, más, ya no puedo más Todo me repite la misma historia Ahora sí, ¿eh? Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto del infierno tras la gloria Vivir así es morir de ardor Por ardor el alma es mi arruina Sin ardor hasta la guindilla más radioactiva Me la comía Y vivir así es morir de ardor Siempre pago mis excesos El prosivo El chorito más heavy lo confieso Me lo comía No puedo más, ya no puedo más Me la comía No puedo más, ya no puedo más Gracias.